En 1885 un médico catalán mejoró la vacuna antirrábica, desarrolló la del cólera y administró la de tifos a cientos de barceloneses. Se le considera uno de los padres de la microbiología a la altura de Luis Pasteur, Robert Koch o Richard Braith. Estamos hablando del Dr. Ferran. Esta es su historia. Jaime Ferran Crua nació en Corvera de Ebro, Tarragona el 1 de febrero de 1851. En 1871 se trasladó a Barcelona para estudiar medicina. Se graduó en 1873 y comenzó a ejercer como médico de familia en el Plata Alpanadés. En 1883 se trasladó a Tortosa para tomar la dirección del Hospital Municipal y de la Casa Provincial de Caridad, que fue el primero en España en preparar las vacunas contra la bacera o carbunco y contra la laris y pela de los cerdos. En 1884 una epidemia de cólera asoló algunas poblaciones de Valencia, Alicante y Marsella. El Ayuntamiento de Barcelona envió a Jaume Farrán a estudiar la enfermedad en el reputado Hospital Marselles Faro. Aquí conoció a Robert Koch y pudo aislar el virus y demostrar que la enfermedad se transmitía por el agua contaminada. De vuelta a Barcelona, el doctor Farrán se enfrentó a un obstáculo inesperado. Las autoridades sanitarias españolas que temían que el vacilo de cólera entrase en el país, en la frontera de Portbou le confiscaron las muestras. El doctor Farrán lo había previsto. Por eso se había escondido unas muestras dentro de sus casetines. Farrán probó su vacuna en sí mismo, su familia y algunos voluntarios. ¡Funcionaba! Publicó sus resultados en un libro titulado Estudios sobre el cólera, que fue recibido con gran entusiasmo por la comunidad científica internacional. Durante la epidemia de cólera de Valencia fue a Alcira para empezar una vacunación masiva de los vecinos. La tasa de mortalidad entre los vacunados fue de sólo el 0,67%, mientras que la tasa de mortalidad entre los no vacunados fue del 25%. Fue el primer ensayo mundial de inmunización artificial contra el cólera. Los resultados de la campaña llegaron a oídos de Ramón y Cajal, entonces miembro del Consejo de Sanidad. Recomendó al ministro de Fomento que detuviera la campaña hasta que una comisión de expertos la analizara. En medio de la polémica, el Congreso de Diputados aprobó una real orden que regulaba el uso de la vacuna. Se establecía que la vacuna sólo podía ser administrada por el doctor Ferran y que debía contar con la presencia de un delegado del gobierno. Era evidente que el gobierno conservador en el poder quería evitar que la vacunación se extendiera. La real orden tuvo graves consecuencias. La campaña de vacunación se detuvo y la epidemia de cólera se extendió por toda España. Según las estimaciones, la epidemia causó la muerte a más de 150.000 personas. De estas, sólo 54 eran personas que habían sido vacunadas por el doctor Ferran. Jaume Ferran Klua estaba al corriente de las últimas novedades científicas y tecnológicas. Se interesó por la microfotografía médica. Comenzó a experimentar con diferentes emulsiones fotográficas y consiguió crear unas que eran tan buenas que compitían con las de la mismísima foda. En 1887, el alcalde de Barcelona, Francesc Rius Gitaulet, decidió crear un instituto antirrábico para combatir las infecciones como la tuberculosis, el tétanos o la rabia. Se situó en la calle Wellington y Ferran fue nombrado su director. Ferran dirigió al instituto durante 19 años. Durante su mandato, el instituto se convirtió en un centro de referencia internacional en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Fue el primer científico en describir la mutabilidad de los vacilos de la tuberculosis. Su vacuna anti-Alpha tuvo mucho éxito. En 1889, el doctor Ferran montó su propio laboratorio en Tortosa para buscar un remedio contra el paludismo, una enfermedad endémica en la zona del delta del Ebro, que causaba la muerte a miles de personas cada año. Ferran Klua desarrolló un tratamiento basado en la quinina. Ese mismo año, Jaime Ferran viajó a Porto, Portugal, para investigar la peste bubónica. Ferran concluyó que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. También descubrió que la enfermedad podía prevenirse con una vacuna. En 1903, adquirió algunas tierras junto a la antigua carretera de Horta a la Sagrera, en la actual calle Garcilaso de Barcelona. Allí creó su propio laboratorio de trabajo a semejanza del Instituto Pastel. Pero en España, a pesar del apoyo del rey Alfonso XIII, las envidias del gremio médico y los intereses políticos continuaron obstaculizando sus investigaciones. En 1905, el doctor Ferran fue cesado de la dirección del Laboratorio Microbiológico Municipal, presumiblemente por motivos políticos. Su postura republicana chocaba con la ideología monárquica del ayuntamiento, lo que le llevó a recluirse nuevamente en su laboratorio para continuar con sus investigaciones. Su vacuna contra el cólera no fue reconocida oficialmente hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército francés inoculó su vacuna a sus tropas. El doctor Ferran se convirtió en una referencia médica mundial. En Francia fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Berrinesa de Medicina. Sin embargo, también hubo quien cuestionó sus procedimientos, como el Premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal, quien, a pesar de ello, se puso todas sus vacunas. Sus últimos años siguió estudiando en el laboratorio de la Sagrera que llevaba su nombre. Aquí formó a nuevas generaciones de científicos como el doctor Ravallat o el doctor Pla. Murió el 22 de noviembre de 1929, cuando se clausuraba la Exposición Internacional de Barcelona, de la cual tenemos un vídeo. Tras su muerte, los doctores Rux, Vila Ferran y Roque Martín continuaron su labor investigadora, pero centrada en la hidrofobia. Los jardines del instituto se llenaban de visitas y la gente hacía cola para vacunarse de la rabia. Durante la etapa de Primo de Rivera, se revalorizó su figura y en tiempos de Franco se dio su nombre a un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si te ha interesado el capítulo, te remitimos al que tenemos sobre el descubrimiento de la aspirina. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. La tasa de mortalidad de los vacunados fue solo del 3%. ¿Pues qué? La tasa de mortalidad entre los... Mientras que la tasa de mortalidad entre los... Cuando el ejercicio francés y no... Que no, que eso ya no va. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.